Una mujer fue condenada a 20 años de cárcel por matar a su hijo recién nacido. Linda Brand nos narra los hechos. El Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial confirmó la sentencia de 20 años de prisión en contra de una mujer acusada por el delito de homicidio doloroso agravado en perjuicio de su propio hijo recién nacido. Este hecho se reportó en agosto del 2017 en el distrito de San Francisco, provincia de Veraguas, cuando la fémina dio a luz en su residencia y luego asfixió a su hijo recién nacido, introduciéndolo dentro de una bolsa de plástico. La mujer de 23 años de edad, de nombre Zuleima Joana Rodríguez, también fue condenada a la pena accesoria de 5 años de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, una vez cumplida la pena principal de 20 años de prisión. La Fiscalía de Homicidio y Femicidio de la Regional de Veraguas logró la condena de 20 años a través de pruebas periciales y testimoniales y demostró a los magistrados que la mujer mató a su hijo recién nacido. Con Cámara de Quemuel Pineda, Linda Brand, Next Noticias.